Canal 6 TV Con escobas, palas, camiones y muchas ganas de mejorar la imagen urbana de las calles de Chimalhuacán, se realizó una jornada de limpieza en la avenida Acuitlapilco, donde participó personal de las direcciones de parques y jardines, imagen urbana, obras públicas y alumnos de la escuela preparatoria Ignacio Manuel Altamirano. La jornada de limpieza vial en Chimalhuacán se realiza en el marco del cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del presidente municipal Jesús Tolentino Román Bujorquez. Es importante esta jornada para que en primer lugar nuestras calles se vean limpias y se vean bonitas. Durante la jornada de limpieza realizada en calles de San Miguel en Chimalhuacán, participaron más de 300 personas. En la limpia de calles se procedió a plantar árboles de limón sobre el camillón de la avenida Venustiano Carranza, la recolección de basura de la vialidad, poda y recolección de escombros. Es una actividad muy buena y qué bueno que ahora sí que nos involucren en esta actividad como escuela, porque hace que los alumnos aprendamos a respetar el medio ambiente y nos sensibiliza sobre el medio ambiente y cosas. Pues me parece muy bien, perfecto, porque poco lo hacemos y si nos damos cuenta las avenidas, colonias y barrios, estamos saturados de mucha basura. Los chimalhuacanos señalaron que es importante la participación ciudadana para mejorar la imagen de las calles y avenidas de Chimalhuacán. Además que con estas labores los jóvenes del municipio se suman a las acciones que se realizan, con lo cual se va forjando la identidad de cuidado y respeto por el municipio, además de mejorar la imagen urbana del ayuntamiento. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.